Os ha tocado contribuir en esta crisis echando el cierre y sabemos el sacrificio que esto supone. Pero sabemos que antes o después volveremos a vuestros bares y restaurantes para arreglar el mundo tomando unos vinos. Porque sois algo muy nuestro. Y ahora que no podemos estar cerca, nos damos cuenta de que las mejores cosas pasan siempre compartiendo un vino con nuestra gente. Muy pronto estaremos con vosotros. Gracias a todos. Juntos, lo conseguiremos. Gracias.